Hola a todos. ¿Puedes escucharme? Sí o no. La señal está mal. Mira, mira estos globos de juego. Todos son vinos, cerveza, whisky y champiñe. Este modelo se vende bien en los países latinoamericanos. Hola a todos. Soy Mónica de Chile. Bienvenidos a nuestra charla en vivo. Somos una empresa de importación y exportación. Si quieres comprar los productos, puedes dejar su número de WhatsApp y su país en la pantalla. Más tarde, mi compañera agregará su WhatsApp y dará más información sobre nuestra empresa. Vamos a ver los productos de globos. Estos todos son globos de juego, como la Deep Hope. Tiene los dos grandes globos y los tres pequeños globos. También es un juego. Vamos. Y también se vende los globos individuales, como champiñe, champiñe, whisky. Y todos los modelos son vinos. Mira, todos. Muchos modelos. Y estos también son globos de juego para amor y feliz cumpleaños, como el dibujo. Tienen muchos colores. Rosado, dorado. Rosado, dorado. Azul. Puedes elegir los colores que quieres. Estos son los globos largos. Estos son los globos largos. y Gombalos. Este modelo en el precio es 0.22 dólares, una bolsa tiene 10 grupos de y 10 palos. Si quieres comprar los productos, puede dejar su número de WhatsApp y su país en la pantalla. Más tarde, mi compañera agregará su WhatsApp y dejar más información. También podemos enviar la actualización a ustedes de los productos, porque ahora la tienda tiene muchos productos. No podemos saber el precio de cada uno. Estos son los grupos largos. El material es metálico. Tiene muchos colores. Plateado, dorado, rosa, dorado, azul, muchos colores. Puedes hacer los diferentes tamaños con este grupo. Mira, estos grupos, todos son normales grupos de 12 blocadas. Este modelo, 12 blocadas. Puede, puede, una bolsa, una bolsa puede, puede, viene 10 unidades. También puede, tiene 50, también puede, tiene 100 unidades en una bolsa. Como, hace, como, este. Pero si una, si una bolsa tiene 100 unidades, no tiene cartón. Solo este, es solo, solo como, solo una bolsa. Muchas gracias. esta de esta de aquí es un chico de quilo o este chico todo lo que tiene el chico de quilo? ¿12 chico de y o qilo? ¿12 chico de 10 chico de? ¿12 chico de cuánto chico? ¿No tiene cuánto? 50 a este globo tiene ¿dienes? 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 ¿dienes blujadas? y 12 blocadas en una bolsa. Una bolsa tiene 100 unidades. El precio es 1.5 en dólares. 1.5 en dólares. Una bolsa tiene 100 unidades. Y este producto puedes imprimir diferentes letras, frases en la Globos. Si te compras mucho, podemos imprimir las letras. Tienen muchos modelos como te amo, te quiero, feliz cumpleaños, feliz día mamá, happy birthday, feliz cumpleaños. Todos podemos imprimir en este grupo. Y también tiene muchos colores. Como este, muchos colores. El tamaño es 10 blocadas y 12 blocadas. Bienvenidos a Gabriela, Javier, Paola, José. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestra charla en vivo. Somos una empresa de exportación y importación. Somos agentes de comprar. Podemos ayudarte a comprar muchos productos como juguetes, drogas, cosméticos, los globos, todos los productos. Puedes comprar en esta feria porque la feria es muy grande. Tiene 10,000 tiendas en esta tienda. Si quieres comprar los productos, puedes dejar su número de WhatsApp y su país en la pantalla. Más tarde, mi compañera agregarán su WhatsApp y darán la información sobre la importación. Y estos globos son grandes, grandes globos. Y este el tamaño es 18 blocadas. Happy birthday, también puede imprimir feliz cumpleaños. Una bolsa tiene diferentes colores. Una bolsa tiene diferentes colores. Si quieres la cotización de globos, puedes dejar su número de WhatsApp y su país. Más tarde, mi compañera enviarle la localización de los globos. Estos son globos para agua. Mira. Estos globos. Agua. Puedes poner agua en este globos, como la foto para los niños y niñas. Globos de agua. Bienvenidos a Lucas, a José. Bienvenidos a todos. Soy Mónica de Chile. Mucho gusto. Bienvenidos a todos. Vamos a la tienda. También se venden los floteros. productos festivales, antes de la pandemia muchos clientes extranjeros vinieron a la feria para comprar antes de la pandemia muchos clientes extranjeros vamos a la feria para comprar los productos ahora porque el coronavirus los clientes los clientes no puede visitar a china así que cambiamos la forma la forma de trabajo la primera la primera forma puede enviarnos los productos que desea comprar podemos encontrarlos y después enviar a la localización a ustedes la segunda forma también podemos trabajar en la en la feria la segunda forma podemos trabajar en la feria como hoy así puedes puedes ver los productos directamente hoy es sábado bienvenidos a arena bienvenidos a rosa bienvenidos a garcia mucho gusto cada cada tienda se vende diferentes productos por ejemplo los grupos juguetes juguetes y la feria es muy grande tiene 5 tiene 5 zonas y cada 5 también tiene 5 pisos cada piso se vende diferentes productos ahora estamos en la zona 1 también en el piso 1 el historique que es un lugar que no es la región la región que hace la región que hace la región es un lugar de la región podría tener un lugar donde están aquí al rosa y chuva Hoy presentamos principalmente los productos festival. Si está interesando en otros productos, puede seguir nuestro número de cuenta de la empresa. Y luego mis compañeras presentarán charlar en vivo otros productos para ustedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres ver otros productos como peluche, podemos dejar su número de WhatsApp y su país en la pantalla. Más tarde, mi compañera agregarán su número de WhatsApp y enviarán la colificación de peluche. ¿Está bien? Mira estos grupos. Todos son personajes y animales. Todos son grupos individuales. Como este, te amo, te amo, te amo mamá. Y tiene muchos los grupos en español. Sí, estoy en la feria de E.U. en la provincia de Zhejiang. Está en el sur de China. Gracias. ¿Está en el sur de la ciudad? también puede también tiene tiene feliz cumpleaños este modelo tiene seis colores modelo nuevo estos son globos son globos juegos todos son feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños también tiene feliz día y feliz día mamá feliz cumpleaños y estos estos globos es estos globos son los globos de personajes de unicónio y y y y y y y y also domina dna fútbol 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 si 4.2 3.2 6.3 este el precio es 0.6 el precio de los grupos juegos en este juego tiene un grupo cerveza y grupo fútbol y grupo y grupo pequeños como la foto el precio es 0.6 en dólares y estos son las cortinas de diferente de diferente modelo estrella corazón y horas y también cortinas normal pero diferente material muy bonito tiene muchos colores tiene muchos colores este el precio es 0.3 en dólares este modelo es 0.3 en dólares el precio es 0.3 en dólares estrellas hay hay un 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 corazón puede hacer muchos colores sugerido colores puede sugerido colores en un bludo Y estos son globos en una bolsa. Una bolsa tiene 100 unidades. Este es globos metálico. Tiene muchos colores. Tiene muchos colores de globo metálico. Gris, rosado, dorado, plateado, subvertido colores. Tiene muchos colores de globo metálico. Y este tamaño es 12 y 10 tamaños. Si quieres comprar otros productos, puedes dejar su número de Whatsapp y su país en la pantalla más tarde. Mi compañera agregará su Whatsapp y enviará la colorización de otros productos. Porque la feria está muy grande. Tiene muchas tiendas. Hoy solo presentamos los globos y los productos festivales. En este caso, con nuestro blog, tenemos una buena buena pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! Este es grupo aluminio, el tamaño es 18 pulgadas, la letra es feliz cumpleaños, el precio es 0.006 en dólares. Hola Charly, buenas tardes, tienes las cosas para uñas, pero hoy solo presentamos los productos de globos, si quieres comprar las cosas para uñas puedes dejar su número de whatsapp y su país en la pantalla. Hola, hola Mariano, hola Charly, hola Tiana, bienvenidos a nuestra charla en vivo. Hola Victoria. Amigos, necesito su número de whatsapp y su país, puedes dejar su país en la pantalla, así podemos agregar su número de whatsapp. Mira, mira, la pared, todos son los juegos de globos, muy grande. Como este feliz cumpleaños, tiene todos los productos como la foto. Ahora es a las 10 de mañana en China. Mira, mira, este producto tiene cortinas, tiene cortinas, cortinas, globos, globos aluminio, globos aluminio y globos metálicos, globos normales y globos con accesorios. También tiene luz. También tiene luz y diferentes tamaños, globos aluminio, diferentes colores. Todos los productos como la foto, muy bonito este producto. Este producto también se vende bien en los países latinoamericanos. Si quieres comprar los productos, puedes dejar su número de whatsapp y su país en la pantalla. Más tarde, mi compañera agregará su whatsapp y enviará la colorización de los productos. Gracias. Y esa te gusta, ahorita, tenemos en conocer un pickpain con el cartón de alimentos успéren. Estas son Pinchas para la Garda. Feliz cumpleaños. Este modelo solo tiene dorado y muy bonito. Este modelo solo tiene dorado y muy bonito. Este modelo es 0.4 por cada uno. Si se compra menos de 5 modelos, puedes invertir 5 mil dólares. Si se compra menos de 5 modelos, necesitas comprar 10 mil dólares. Este modelo es más barato. Este modelo es 0.26 en dólares. Tiene muchos colores. Dorado, blanqueado, rosado, dorado, azul. Muchos colores. El precio es 0.26 en dólares cada uno. Este modelo es 0.26 en dólares cada uno. Este modelo es 0.26 en dólares cada uno. Niño y niña. No solo colores. También puedes comprar otros productos. Podemos comprar muchos globos como cosméticos, globos, juguetes, accesorios, globos, muchos productos. No solo globos. Podemos comprar diferentes productos en un contenido. Este modelo es 0.26 en dólares cada uno. Este modelo es 0.26 en dólares. Este modelo es 0.26 en dólares. Este modelo es 0.26 en $0.26 en $0.27 en $0.27 en $0.27 en $0.27. Este es el precio de compra en $0.26 en $0.26 en $0.29 en $0.28. Tiene lo mínimo de compra a $0.26 en $0.28. El mínimo de compra son $10,000. Si quieres comprar los productos de China, puede dejar su número de WhatsApp y su país en la pantalla. Más tarde, mi compañera agregará su WhatsApp y dará más información sobre importación. También podemos enviar la cotización de otros productos a ustedes. No son los precios, no es el precio de los dólares. Inflador de aire. ¿Cómo es el inflador de aire? Este es el precio es 0.4 por cada uno, 0.4. Solo Globos, todos los productos pueden dejar su número de WhatsApp y su país en la pantalla. Más tarde, mi compañera Añadir su WhatsApp y darán la actualización a ustedes. Hoy presentamos principalmente los productos festivales. Si quieres, si estás interesando en otros, puedes seguir nuestro número de cuenta en Facebook o en YouTube. Y luego mis compañeras presentarán charlat en vivo de otros productos. Así, hoy terminamos el charlat en vivo. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao.